Música Este es mi amigo Jaime de Sinaloa Ay Dios, mi hermano Un narco no me diga Es mi falsa compañía, ¿no? Bueno Jaime, no he tenido mi periodo por dos meses Soy homosexual ¿Estás embarazada? ¿Eres homosexual? ¡Ay! ¿Eres homosexual? ¿Desde cuándo te dio cuenta? A decir verdad, yo no sé Gabi, esto es mi personalidad Mi humanidad Sí, me encanta la verga de vez en cuando No es decir que soy mal hombre Deberías decirme antes de que me produciera el matrimonio o me pusiera embarazado ¡Cabrón! ¡Gabi! No sabía que estuvieras embarazada Siempre usábamos los condones Sí, y usaba control de natalidad Pero tú eres demasiado líder Sabes que tú eres un tigre en la cama, Ramón ¿No? Sí Gabi, esta situación es muy complicada, ¿no? Al menos este asunto estará resuelto en dos o tres meses, ¿sí? Estás en las nubes El embarazo dura nueve meses Y después tendremos que cuidar de un niño por 18 años Necesitamos ir al terapeuta Inmediatamente para ir al bebé Dime los detalles Dime los detalles Estábamos prometidos cuando Ramón me dijo que es homosexual Usamos condón pero lo rompió y ahora estoy embarazada con su bebé Él no sabe de nada Me pone furiosa Bueno, bueno Y Ramón, ¿tiene algo que decir? Eh... Pues... Esta situación es... Mala... Pero... No tomé la decisión de quedar embarazada No es mi culpa Ojo con lo que dice Ni yo tenía la ocurrencia de tener un bebé Esto es lo que pasa cuando no sabes nada del cuerpo de una mujer Hay consecuencias cuando usas ziploc como condón Ramón Si quieres ser respetado Necesitas respetar a los otros Como mi amigo señor Gandhi dijo Sé el cambio que deseas ver en el mundo Por eso, organicen todo de su mierda A veces la vida no es justo Pero necesitan tratar de la vida Y Ramón Dejen de pensar solamente con su pene Ay, ella es muy inteligente Gracias Deme su dinero Y salga a mi oficina 300 dólares por cada sesión Me gusta nuestra terapeuta Teresita Ella es muy profundo ¿Claro? Si Ella es Ávora Pienso que ella sería buena para tu amigo de Sinaloa Jaime Él tiene mucho dinero para las mujeres y las drogas No, Gaby Ella es... Ella... Hmm... Interesante Jaime siempre le gustan las mujeres dominantes Es interesante Aunque parece brancón Ella es muy sumiso en la cama ¿Qué? Ah, pero... Yo no sé desde mi experiencia, Gaby Perfecto Hablo con Jaime y hablaré con Teresita Aunque nuestra relación no funcionará Quizás la suya alcanzará su plenitud Hola Jaime Ramón ¿Leche? No Oh... Bueno Jaime ¿Ya estás hablando con esa hembra de Sinaloa? Pues... No Ella desapareció misteriosamente Y nadie ha oído nada de ella desde entonces Oh... Hmm... Pues... Jaime Conozco a una mujer muy interesante Ella es... Inteligente... Morena... Alta... Y... Severa Quiero que ustedes charlen un poquito Hmm... No veo ningún inconveniente reunirme con ella Pues... Lo haré por llevarte al corriente Hola Teresita Hola Teresita Quiero reunirme contigo sin Ramón Quiero hablar contigo de una oportunidad fantástica Bueno... A ver... ¿Mañana? Bueno, gracias. Hasta luego Hola Gabi ¿Cómo... ¿Cómo te sientes hoy? ¿Cómo está su relación con Ramón? Estoy bien El bebé está bien Y Ramón es un cabrón como siempre Pero quiero hablar de tu vida de amor ¿Tienes novio? ¿Mi vida de amor? Nadie ha preguntado por mi vida de amor Chica, ¿por qué no? Tengo un buen hombre para ti Él es la leche Se llama Jaime Él es de México ¿En serio? ¡Qué bueno! Mi familia es de México Sí, sí Y lo mejor es que él nada en dinero Jaime sabe cómo mantener a una mujer ¿Quieres salir con él? Ah... Me encantan hombres que pueden mantener a mujeres Ah... Supongo que yo pueda ir ¡Qué perfecta! Conocí a Jaime al restaurante Anas Taquería A las 7 por la noche mañana Hola Me llamo Teresita Hola Teresita Me llamo Jaime ¿Has leído algunos libros buenos recientemente? No gasto mi tiempo con los libros ¿Por qué no? Los libros son muy poderosos No puedo leer Mmm... ¿Cuál es tu película favorita? Me encanta Bad Boys 2 porque tiene mucha acción ¿Y tú? Me gusta Amelie Mmm... ¿Prefieres los gatos o los perros? Por supuesto, prefiero los gatos Oh... Me encantan los perros Perdóname, necesito cagar ¿Qué? ¿Tú necesitas cagar? Yo necesito cagar Me gusta una mujer que habla sin tabujos Me gusta el color de tu camisa Gracias Tengo la camisa negra ¿De dónde eres? Soy de California Pero mi familia es de México La mía también La primavera en México es la mejor del mundo Sí, estoy de acuerdo ¿Le gusta la cocaína? Por supuesto, la dejé en la casa de Ramón Debemos salir de aquí, falta el aire Claro, vamos Pablo... No Eduardo... No Oh, Dean Simpson Claro que no Hola ¿Qué haces cabrón? Gaby y yo estamos eligiendo nombres para nuestro bebé Será un chico muy inteligente y guapo Deseo que él tenga tu pelo y mis ojos ¿Han resuelto sus problemas? Bueno, estoy muy alegre para ustedes ¿Y tienen un nombre que les gusta? Sí, nos encantamos el nombre del padre de Ramón, Cesar Sí, es un gran honor para mi familia Las familias de Jaime y yo son muy amigos Nuestros padres han sido amigos desde la universidad Y hablando de nuestros padres, ¿cómo está el tuyo? Don Epifanio Vargas Todavía está encarcelado, pero no sufre mucho ¿Quién es tu padre? Se llama... Don Epifanio Vargas ¿Y de qué parte de México eres? Sinaloa ¿Lo conoces bien? Sí, mi madre es de Sinaloa Teresa Mendoza ¿Conoces a ella, no? ¡Cabrona! ¡Hijo de puta! ¡Adiós!